Bueno, bienvenidos en esta noche a nuestra iglesia cibernética y es un gusto estar otra vez con todos ustedes. Y vamos a orar antes de presentar el mensaje. Yo quiero levantarlos a todos ustedes, porque los llevo en mi corazón y estoy clamando en mis oraciones para que Dios ponga en una nueva generación un sentir diferente y que esta iglesia cibernética puede hacer la diferencia en las naciones del mundo. Que tú que nos estás escuchando, Dios empiece a desatar sobre ti una sed y un hambre, una insatisfacción, que la religión nunca más te satisfaga, sino que el propósito por el cual Dios te llamó a estar en sus filas, por el cual tú un día decidiste venir a Cristo Jesús. Y esto no era para unirte simplemente a una iglesia, escuchar sermones, sino que había un diseño, había algo maravilloso que Dios quería hacer en tu vida. Y desde que tú empezaste a venir a Jesús, eso fue plantado en tu corazón. Y ese deseo, ese anhelo, ese propósito se tiene que cumplir en tu vida. Por eso queremos invertir este tiempo en ustedes, en una generación que pueda hacer la diferencia y que cuando pases por esta vida puedas hacer algo que sea trascendental. Que cuando la gente te recuerde, te recuerde como alguien que hizo la diferencia, te recuerde como alguien que fue una bendición para ellos. Y no son simplemente una carga, alguien lleno de problemas, alguien que simplemente siguió su propia vida como si nada pasara. Yo quiero que tú seas una gente trascendental. Así que, Padre Celestial, yo oro por todos los que nos están escuchando en esta iglesia cibernética, para que esos siete mil que no han doblado las rodillas, Señor, puedan ser levantados por tu presencia. No solamente a través de este ministerio, sino que tú unas a ellos, Señor, todas las voces poderosas que van a ser parte de su crecimiento espiritual. Amén. Y dice la palabra aquí en Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová hará todo esto. Entonces, aquí vemos la promesa del nacimiento de Jesús. Y quiero que note que hay dos términos muy importantes que son los que quiero hablar esta noche. Y dice, al principio, un niño nos es nacido. Y cuando hablamos de nacimiento, vamos a hablar de niño. Pero luego viene algo mucho más importante. Y dice, un hijo nos es dado. Y hay una diferencia entre ser un niño y ser un hijo. Y Dios quiere levantar hijos sobre la faz de la tierra. El propósito por el cual Dios creó a Adán y a su mujer, Isha, fue para que fueran hijos de Dios, para que fueran ellos quienes tuvieran el dominio sobre la tierra y pudieran ser la familia de Dios en la tierra. Y esta palabra hijo no es solamente alguien que nace de los lomos del Padre, sino que en el hebreo y en la cultura judaica y en el pensamiento de Dios, un hijo es un título, es alguien que tiene derecho a ser el heredero de todas las cosas. Entonces dice, un niño nos es nacido, entonces nace el niño Jesús, nace en aquel lugar en Belén, ¿verdad? Conocemos la historia, cómo Jesús nace en ese lugar tan pobre, en ese lugar donde Dios permitió que él naciera en la forma más terrible. Y muchos de nosotros pues hemos nacido en hospitales, en casas muy lindas, o en una casa por lo menos, pero él nació, unos dicen en el Sukkot, que es las tiendas durante la fiesta de los tabernáculos, otros piensan que nació en un pesebre, como quiera que haya sido, no era un lugar confortable. Entonces lo importante que quiero recalcar aquí es que cuando Jesús nace, nace con un niño, como un niño, pero no con el título de hijo. Y dice la palabra en Romanos, capítulo 8, que toda la creación está gimiendo por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces quiero hacer la diferencia entre lo que es un niño y lo que es un hijo, porque lo que queremos es levantar una generación de hijos que podamos hacer la diferencia sobre la faz de la tierra. Entonces venga conmigo al libro de Gálatas, capítulo 4, y dice la escritura. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante, que en tanto que el niño es niño, no puede ser heredero. Entonces aquí el apóstol Pablo se está refiriendo al pueblo de Israel, que aunque tenían todas las promesas de Dios, lo mismo que un niño, no podían entrar a heredar la promesa de ser hijos, sino hasta que Jesús vino en carne y se manifestó en medio de nosotros. Pero esto también es un principio divino, porque nosotros somos niños al principio de nuestro crecimiento espiritual, hasta que alcanzamos madurez y podemos ser manifestados como hijos de Dios. Por eso la creación toda está gimiendo, por esa manifestación gloriosa de hijos de Dios. Entonces, mientras somos niños, dice que estamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Y cuáles son los rudimentos del mundo? La palabra rudimento significa principios. Entonces lo que caracteriza la niñez espiritual es cuando nos movemos en los principios de este mundo. Cuando nos movemos en un tipo de religión, queriendo hacer las cosas para agradar a Dios, pero a través del sistema de este mundo, a través de la memoria, a través del ejercicio de cosas que hacemos, a través de un montón de obras, de un montón de activismo. Pero lo que Dios quiere es que crezcamos en una estatura para ser hechos hijos de Dios en poder. Porque cuando pasas de la estatura de niño a la estatura de hijo, entonces entra la manifestación de Dios en que el hijo mismo empieza a vivir a través de ti, empieza a hablar a través de ti, empieza a hacer las obras del padre. Por eso esto es tan importante que nosotros entendamos que no nos hemos acercado a una religión, que no nos hemos acercado a un sistema religioso en el cual venimos a aprender un montón de versículos, a aprender un montón de normas, a ser parte de una membresía. Y todo eso está muy bien, pero no nos lleva a donde Dios nos quiere llevar. Y por eso hoy tenemos la iglesia en el estado en el que está. La iglesia es una pequeña niña, la iglesia es una pequeña niña que no se mueve en el poder, en la autoridad y en la santidad que se debiera mover. Entonces dice aquí, dice que estamos, dice cuando el niño es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es heredero de todas las cosas, y aunque está bajo tutores y curadores. A mí me llama la atención esto de tutores y curadores, porque el que es niño, el que todavía está en esa inmadurez creciendo, ¿verdad? Y a lo mejor tú acabas de venir a Jesús y bueno, pues es muy bueno que estés en ese estado de niño, pero si ya tienes 10, 20 años en el Evangelio, ya debes ser un hijo de Dios. Entonces dice, aquí están bajo tutores y curadores, y esto nos lleva a una gran cantidad de gente que se mantiene en este estado, buscando un tutor, buscando alguien en el mundo natural que pueda apoyarlo, que pueda ayudarlo, alguien que pueda curarle todas sus heridas, y hay un tiempo y una estación para todo eso. Pero Dios quiere que crezcamos, y ese crecimiento va a ser cuando empecemos a entender cómo la simiente de Dios entra a vivir en nuestros corazones para ir creciendo y transformándose en lo que va a ser la misma naturaleza de Cristo en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, esta esperanza de gloria, este Cristo en nosotros, es lo que está hablando aquí la Escritura. Que cuando somos hijos, amén, cuando entramos a ese nacimiento de poder ser hijos de Dios, entonces el mismo hijo es el que le habla al Padre, y es el que trae sobre nosotros ese espíritu de adopción. Entonces, vamos a ver esto con más detalle, y vamos a ver aquí la Escritura en Juan, capítulo 1. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, luego dice, más adelante, el versículo 12, dice, Ahora, quiero que note que aquí está volviendo a usar la palabra hijo, y no la palabra niño. Entonces dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio poder, le dio una autoridad, amén, por causa de creer en su nombre. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, aquí vemos también algunas palabras que nos van a ser claves, y aquí el apóstol Juan está usando la palabra de que Dios nos da la autoridad, la potestad de poder llegar a ser hijos de Dios con poder. Amén. Dice, habiendo sido engendrados. Ahora, quiero que note la palabra engendrado, que es diferente a la palabra nacido. Cuando un bebé es engendrado en el vientre de la madre, ¿cuántos saben que ese bebé todavía no ha nacido? Sin embargo, el padre y la madre se empiezan a referir a ese pequeño bebé, a ese pequeño feto que está adentro del vientre de la madre, como su futuro heredero, como su futuro hijo. Empiezan a ponerle un cuartito en la casa, empiezan a hacer planes para lo que va a ser la vida de ese heredero. Pero ese heredero, forzosa y necesariamente, tiene que pasar del tiempo de gestación al tiempo de nacimiento. Entonces, mientras estamos, cuando recibimos la simiente gloriosa del Hijo de Dios, y esto es algo muy importante, mi querido hermano, porque el recibir la simiente gloriosa de Dios no es simplemente repetir un versículo como que no entendimos nada, y Señor, yo te recibo en mi corazón. Aquí está hablando de los que creen en su nombre. Aquí está hablando de una verdadera conversión. Y estamos hablando de levantar una generación diferente, una generación que tenga un entendimiento diferente de las cosas de Dios. Y esta generación que entiende las cosas diferentes, tiene que tener un entendimiento. Dice la palabra también, dice que la palabra de Dios, el reino de Dios, tienen un fundamento. Cristo es obviamente el fundamento de su iglesia. Y el fundamento, dice, es que el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad, el que invoca el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos un fundamento muy claro para este proceso de engendramiento. La semana pasada estábamos hablando de la semilla del sembrador que viene a sembrar, de ser discípulos. Ahora, esta semilla tiene que entrar en el corazón, y esto no es un asunto simplemente de repetir versículos en una forma religiosa, sino que tiene que venir una revelación. Entonces, dice, estos no son engendrados ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por el Padre. Entonces, aunque nosotros querramos, y yo tengo gran voluntad de engendrar, la única forma en que podemos ser engendrados, es que el Padre, quien tiene la simiente de vida, que es el Hijo, nos engendre. Nadie viene a Jesús si el Padre no le trajere. Entonces, el único que tiene simiente para engendrar la vida es el Padre. Por eso es tan importante cuando Jesús está hablando con sus discípulos y le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Ojo, tú eres el Cristo, el Hijo, no el niño que nos ha nacido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces, Jesús está hablando de una revelación. Jesús es revelado al corazón del hombre a través del Padre, a través de un corazón que genuinamente invoca el nombre de Dios, que invoca el nombre de Jesús porque está creyendo en esa salvación, porque está creyendo que al entrar a esa salvación tan grande, ese nombre, el nombre de Jesucristo, la simiente viva que viene a través del Padre, va a ser una transformación total en su vida, y esto es lo que la persona anhela. Entonces, cuando Dios ve el corazón, con el corazón se cree para justicia. Cuando Dios ve ese corazón, que no simplemente está repitiendo religiosamente un versículo, sino que dice, Señor, mi vida es un desastre, Señor, mi vida necesita ser ordenada, y yo quiero creer en Ti para que Tú le des significado a mi vida, para que Tú me des, Señor, ese poder de ser Hijo de Dios, de que Tú, Jesús, de que Tú, Jesús, en mí, clames al Padre y el Padre te responda en todas las cosas. Entonces, quiero que por favor entienda esto que es tan importante. Invocar el nombre de Dios es invocar su santa presencia. El Santo de Israel, Él es santo. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es la luz verdadera que viene al hombre, y Él es el único que al venir esa luz que ilumina el entendimiento, que ilumina el entendimiento para saber que el Santo Dios, que hizo todas las cosas, está entrando en este humano corazón de carne, en este humano corazón que está hecho un desastre, porque así venimos a Jesús, amén. Pero venimos con un corazón contrito y humillado, creyendo que en este momento algo tan poderoso va a suceder en nuestras vidas. Y es que Jesús mismo va a entrar a vivir en nuestro corazón. En ese momento Jesús entra la simiente de vida, la simiente de luz viene por parte del Padre, el Padre te engendra, amén. Y en ese momento eres engendrado para llegar a tener la posibilidad de ser hecho un hijo de Dios. Amén. Entonces, somos engendrados, amén, por Dios. En su infinito amor, esa semilla es plantada dentro de nuestros corazones. La semana pasada vimos cómo esa simiente tenía que ser humedecida por la presencia, por el contacto de la oración, por el buscar a Dios, por el tomar en nuestras vidas esa perla de gran precio y aquilatarla, y decirle, Señor, el recibirte a Ti no es recibir un regalo que alguien me está dando, no es recibir algo material. Estoy recibiendo algo que tiene un peso eterno. Estoy recibiendo algo que va a transformar toda mi vida. Y cuando esa luz, que es la vida de los hombres, entra dentro de ti, empieza a transformar tu entendimiento. Esa luz que viene a vivir dentro de ti, esa vida está palpitante, es poderosa, empieza a tener un efecto dentro de tu mentalidad, y las cosas que antes te parecían común a ser, las cosas que estamos acostumbrados, los rudimentos de este mundo, la forma en que hablamos, la forma en que comunicamos, las formas en que nos relacionamos con otro. De pronto, algo que está vivo dentro de nosotros empieza a decir, no, no hagas eso, no te sientes a gusto entrando a ese lugar donde están hablando puras groserías, donde están bebiendo, donde están haciendo cosas que no son. Tú ya no perteneces a este mundo. Y eso te va marcando y te va diciendo, ciertamente la vida ha entrado dentro de mí, porque ya no me siento a gusto ahí. Entonces, por eso, el mismo apóstol Juan, quien escribe acerca de este ser engendrado, de este tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice en su tercera epístola, y ven conmigo, perdón, a la primera epístola de Juan, capítulo 3, y dice, Versículo 6 Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estamos hablando del que entró, de que Jesús entra a vivir en el corazón. Amén. Y esto va a tener un efecto de transformación interna. Entonces dice, todo aquel que peca, y obviamente no se refiere a cometer un error en nuestra infancia espiritual. Podemos cometer errores, podemos volvernos a levantar. Se está refiriendo a una práctica del pecado, aquello que nosotros sabemos que es pecado, y que volvemos y lo volvemos a hacer, y nos parece como si nada. A esto es a lo que se refiere la Escritura. Entonces dice, Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, ojo aquí. Hijitos, nadie os engañe. Porque hay muchísimo engaño allá afuera. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, aquí, aquí viene la diferencia. Estamos hablando de el que es engendrado, ¿verdad? El que se está formando dentro de una vida espiritual que acaba de venir del Padre. Entonces dice, Todo aquel que es nacido de Dios. Aquí no estamos hablando de ser engendrados. Aquí estamos hablando ya de un proceso que llevó un tiempo de ser niños y ahora viene un nacimiento. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, aquí es algo poderosísimo poder entender esto. Y mientras yo estoy hablando, yo estoy soltando el espíritu de entendimiento, el espíritu de revelación. Estoy soltando el poder engendrador del Padre para que venga sobre todos ustedes. Y dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios le guarda. Y es lo que le decía yo hace un momento. Cuando la simiente que viene del Padre, no la repetición de un versículo. Amén. No una oración que se hizo sobre ti, sino algo que tú estás entendiendo. Amén. Y a lo mejor tú te acercaste a Jesús y dijiste yo, pues yo estoy en una iglesia, pero como que nadie me ha predicado estas cosas que usted está hablando, hermana Ana. Y Dios te está trayendo con cuerdas de amor para que entres y llegues a este momento en tu vida y que tu vida pueda ser significativa. Entonces dice que esta simiente de vida te guarda. Entonces cuando llegan los amigos y te invitan o tienes una tentación muy fuerte y dicen vamos a pecar, vamos a hacer esto, vamos a robar, vamos a hacer una trampa, vamos a piratearnos un video, vamos a piratearnos una enseñanza, vamos a hacer algo equivocado. La simiente de Dios empieza a surgir. La simiente de Dios empieza a tener un poder y empieza a saltar algo dentro de ti. No, yo no puedo hacer esto, no, yo no puedo ir contigo. Discúlpame, discúlpame, hay algo dentro de mí que no me permite seguir haciendo lo mismo. Amén. Porque el nacido de Dios, ya esa vida, ya Jesucristo, el Hijo, está viviendo dentro de ti. Has nacido del agua y del Espíritu y más adelante vamos a hablar de todo este proceso del agua y del Espíritu. Amén. Pero por lo pronto quiero que entiendas la diferencia entre ser engendrado y ser nacido. Entonces el que nació de nuevo es alguien que es nacido de Dios y es constituido un Hijo de Dios. Un niño nos es dado, un hijo nos es, perdón, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Amén. Entonces por eso es que es tan importante cuando Jesús se va a bautizar. Amén. Antes de su bautizo, amén, él era obviamente el Hijo de Dios. Él era el engendrado de Dios para venir a ser, cuidado, para venir a ser el Hijo de Dios. Entonces hay un momento en la historia en que Jesús se vuelve el Cristo, se vuelve el Hijo de Dios como el título asignado por el Padre. Y este es el momento de su bautizo en que los cielos se abren y se oye la voz del Padre. Del Padre es el que anuncia cuando alguien es nacido hijo. Y entonces se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo bien amado en quien tengo complacencia. Y cuando nosotros nacemos, amén, pasamos de niños, pasamos del momento de gestación espiritual al momento del nacimiento, entonces el Padre también dice de ti, este es mi Hijo bien amado en quien tengo complacencia. El Hijo dentro de ti es ese Hijo que el Padre está reconociendo para que al unirse contigo el Hijo y crecer y formarse y tomar todas las áreas de tu vida, el Padre anuncia a los cielos y anuncia a la tierra, este es mi Hijo bien amado porque Jesús ya se está trasluciendo a través de tu vida. Amén. Entonces, estamos viendo aquí cómo es importante pasar de ser hijos, de ser niños a ser hijos. Vamos a recalcar esto un momento más. Estábamos en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Entonces dice que el que tiene la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y luego dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, estas palabras son palabras apostólicas. Estas palabras están siendo habladas por un apóstol, el apóstol Juan, quien es un hombre nacido del Espíritu, quien conoce el poder y por eso dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia, ese es justo. Entonces, no se trata nada más de decir, ah, nosotros somos los justos porque yo ya tengo la semilla y hago lo que quiera y tanta gente que está haciendo tantas cosas abominables en la iglesia y en pecados abominables, mi amor, mi hermano, que ni aún en el mundo se escuchen. Amén. El desamor, la división, tantas cosas, gente persiguiendo, profetas de Dios en el internet, diciendo toda clase de mentiras. Amén. Y todo esto te dice quién es quién. Entonces, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y estos 7 mil que yo estoy llamando a través del Espíritu Santo y que quiero tocar tu corazón para que tú puedas ser uno de esos 7 mil con los cuales podamos, bueno, no yo, el Espíritu Santo de Dios pueda tocar la tierra, transformar la iglesia, transformar las naciones a través de nosotros. Mi hermano, necesitamos ser gente de justicia, necesitamos ser gente que dejemos operar esa vida que es la luz, esa luz que es Jesucristo, que es la vida. Y esa vida empieza a tomar todo lo mortal que está en nosotros, mi hermano, para ser constituidos hijos de Dios. Entonces, dice aquí el libro de Romanos, vamos a ver aquí en Romanos, capítulo 1, dice la escritura, versículo, voy a leer desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profecías en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, escúchame, que fue, era del linaje de David según la carne, un niño, no sé, es nacido, ahora fíjate lo que dice, y que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que lo declara hijo de Dios con poder? Aquí hay una declaración fuertísima, amén, es el espíritu de la santidad, por eso el que es nacido de Dios no practica el pecado, por eso los nacidos de Dios caminan en justicia, por eso los nacidos de Dios aman a su hermano, aman a todo aquel que es de Dios, y a un al que no es de Dios también lo aman y están buscando, y están buscando traerlos a Dios, amén. Bien, aquí vemos que es declarado hijo de Dios con poder por el espíritu de la santidad. Y la santidad no es todo lo que hacemos, la santidad no es el cómo nos peinamos, el cómo nos vestimos, obviamente tenemos que darle gloria a Dios con nuestra forma de vestir, pero la santidad tiene que ver, tiene que ver con esa vida manifestándose, con esa dirección del espíritu que nos va a llevar a ser nacidos de Dios. Por eso también dice aquí, más adelante en el libro de Romanos, y quiero culminar con esto, dice aquí que todos los que son nacidos del espíritu son los que son guiados por el espíritu de Dios. Entonces dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y entonces dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como sé si soy hijo de Dios, porque soy guiado por el espíritu de Dios, porque hago justicia, porque amo a mi hermano, porque estoy haciendo morir las sobras de la carne por el espíritu de Dios. Así que, Padre, sellamos esta palabra y te pedimos, Señor, una generación de hijos, que todo aquel que esté escuchando esta iglesia cibernética, Dios, y que esté recibiendo estas palabras, que hoy decida creerle, creerle genuinamente, invocar tu santo nombre, Señor. Hoy, Señor, tú lo engendres por tu espíritu y él pueda vivir la realidad de esa gestación hasta el momento en que será nacido de Dios para ser declarado hijo de Dios con poder en quien tú tengas complacencia. Y queremos aprovechar esta oportunidad porque ya se está acercando nuestra conferencia anual, la conferencia anual que tenemos en Orlando, Florida, empezando el día 10 hasta el día 12, el 13. Vamos a tener bautizos y va a todo el que se quiera unir. Visite nuestra página web. Para toda la información, estaremos en Orlando en una conferencia sin precedente donde usted podrá ser entrenado en una forma maravillosa. Amén. Así que visite nuestra página web y regístrese. Ya están quedando pocos lugares, así que anímese para que estén con nosotros y pueda hacer su vida transformada. Los que hacen las diferencias son los que pagan el precio. Mi hermano, y a veces ir a un lugar cuesta dinero y nos cuesta dejar cosas, pedir permisos, pero yo clamo a Dios para que Dios te abra todas las puertas y desato sobre ti las finanzas para que tú puedas estar en medio de nosotros. También, si no te has inscrito a nuestra Academia de Entrenamiento Avanzado, esta semana empezaron los cursos de otoño. Todavía mañana viernes y sábado están empezando los cursos de Regiones de Cautividad y Mapeo Espiritual. Así que todavía te puedes registrar en este periodo de otoño. Y si no, pues te registrarás hasta el periodo de invierno. Que Dios los bendiga y ha sido una bendición estar con ustedes. Amén.